Aplausos Intervención de la señora Ana María Acosta, representante de El Churo, Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios Buenos días, señores, señoras asambleístas Quisiera en esta intervención hacerla hablando acerca de los avances que esta ley de comunicación Y este debate y estas reformas nos traen porque eso estábamos preparando desde el sector comunitario Decirle, señores asambleístas, estos son los avances a defender Lastimosamente, tenemos una preocupación muy grande que nos ahogó la felicidad Y nos pone con un sabor agridulce en este día Que debía ser de felicidad para todos los sectores que hemos aportado en el debate de esta ley de comunicación Y ese sabor agridulce se debe a que sabemos que hay un interés de los grupos de poder De incluir propuestas a último momento, sin debate, sin diálogo y sin consenso en la comisión Que cambian y modifican varios artículos democratizadores de la ley Les voy a decir cuáles son esos peligros que hemos identificado desde el sector comunitario Desde las organizaciones que formamos parte de este espacio del sector comunitario Amplio instituciones nacionales e internacionales de comunicación comunitaria Y de parte de la coalición de comunicación y medios comunitarios Conformada por 13 organizaciones de nuevos medios comunitarios De pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes y barrios populares Nos preocupa y alertamos sobre la propuesta que tal vez después de mi intervención Va a ser presentada por el señor representante de AER Clever Chica Estamos preocupados de que sin debate se quiere incluir la propuesta De un grupo de poder que ni siquiera tiene consenso con los medios privados De hacer la renovación automática de frecuencias de radio y televisión Rechazamos esta propuesta por varias razones La primera, porque viola la constitución Solo les hago acuerdo y les hago una memoria Artículo 17 de la constitución ecuatoriana Garantizar la asignación de frecuencias a través de métodos transparentes Y en igualdad de condiciones para los medios públicos, privados y comunitarios Evitando el monopolio y la concentración de frecuencias Anótenlo, artículo 17 Anótenlo en sus teléfonos Porque los van a tener que recordar el momento en el que tengan que discutir La eliminación de los concursos públicos Que no pueden eliminarse Recordamos además que esto Los concursos públicos Es algo que ordena, que se mantiene en el marco De los organismos internacionales de derechos humanos Ustedes mismos, señores de la Comisión Asambleísta Corozo Asambleístas que están al frente de la Comisión Invitaron a los relatores de Naciones Unidas Los relatores de Naciones Unidas lo dijeron claramente Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión David Kay Insto al gobierno a que no permita la renovación automática de frecuencias actuales Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH Edison Lanza Reitero que la asignación de licencias de radio y televisión Debe estar orientada por criterios democráticos Y procedimientos preestablecidos Públicos y transparentes Que sirvan de freno A la posible arbitrariedad del Estado Y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades Para las personas de sectores interesados Cierro comillas Es el informe literal de lo que dijeron los relatores Ninguno de los relatores ni la Constitución Habla de cambios a último momento y por debajo de la mesa Que modifiquen los concursos públicos abiertos y transparentes de otorgamiento de frecuencia El sector comunitario Estamos alerta y vigilantes de lo que sucede en este día No queremos que pase lo que ya pasó en la anterior ley de comunicación Que todo el sistema de la Supercom se incluyó días antes Un día antes de la discusión Sin ninguna legitimidad de nadie de los actores que propusimos apuestas y propuestas en la ley de comunicación Permitir la otorgación automática de frecuencias No solo está en contra de todo esto que les acabo de decir Sino que haría que funcionarios de telecomunicación puedan incurrir en peculado Al hacer uso discrecional de un recurso público como es el espectro radioeléctrico Algo que ya fue observado en el 2019 por la Contraloría General del Estado Por eso, la Comisión de Derechos Colectivos Debatiendo todos estos argumentos Colocó una transitoria octava que dice Que se prohíbe la renovación automática de frecuencias para medios privados Y que la renovación de frecuencias se hará por concurso público establecido en la ley Eso dice el documento que ustedes tienen en sus manos hoy a discutir ¿Por qué razón incluir modificaciones que cambian todo el momento democratizador de la ley de comunicación? Quisiera hablarles de las acciones afirmativas que se incluyeron que benefician a los medios comunitarios Quisiera hablarles de varios avances que están incluidos en la ley de comunicación Pero ya no tengo el tiempo y me obligaron a hablar de los peligros Solo les puedo decir que desde el sector comunitario Organizaciones que estamos en todos los espacios De radios locales, radios comunitarias De diversos colectivos y organizaciones Estamos vigilantes y les vamos a celebrar Y así como ahorita estuvimos apoyando las reformas de la ley de comunicación Asimismo nosotros seremos los primeros en demandar una inconstitucionalidad Si es que hay cambios tan sustanciales como los que hemos dicho Muchas gracias Aplausos